La pelota ha sido rechazada y viene el rompimiento por parte de Alebrijes. Puede haber otra vez oportunidad para los visitantes. Arrindo sobre el costado a la izquierda, el servicio, cabezazo, gol de Oaxaca. ¡Gol! Diego Jiménez es el hombre que está abriendo el marcador en este escenario, culminando un gran avance, un rompimiento sorpresa que agarra mal parada a la defensa de Zelaya y de esta manera están ganando.